Te quiero mostrar el contenido del libro Manual del Entrenador Lúdico en Seguridad y Salud en el Trabajo. Este libro te va a ayudar a convertir cualquier capacitación en seguridad y salud en el trabajo en una dinámica en la que los trabajadores sean los que participan y se divierten mientras aprenden. El libro mide 20 centímetros de alto y tiene 14 centímetros de ancho. Tiene 261 páginas impresas a full color. Está dividida en tres secciones. La primera sección es el por qué usar la lúdica en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Por qué deberíamos los profesionales de SST saber sobre ciencias de la educación. Luego viene otra sección que es el qué. Qué debería saber un capacitador de seguridad y salud en el trabajo. Que incluye qué es el aprendizaje, los principios de la andragogía, las leyes del aprendizaje, entre otras. Y finalmente, luego de saber el por qué y el qué, te explicamos el cómo crear tus propias dinámicas y cómo realizar las capacitaciones lúdicas. El libro también trae algunas imágenes, algunos juegos en sí. La lectura del libro se hace más amena a través de juegos que debes realizar sin hacer trampa, ojo. Y también trae incluso unos códigos QR para que puedas descargar mayor información, ver videos y complementar la lectura del libro, hacerla más dinámica con tu smartphone.